No se preocupe Pues yo le he dicho que le acompañaría y le acompañaré No estoy dando mucho gracias, también estoy dando No, no, no estoy bien No estoy bien Ya llegó Me voy a dedicar a hacer patinaje Espérame Lo llevo engrezaos otra vez No se vaya a caer Si te ha que agarrar el fútbol Cuento La La Nue Lo La La Em No N ¡Suscríbete al canal! 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 Quizás deberías dejarlo con esta persona y que lo trate ya para mañana. Porque tiene pinta de que hoy no, no va a ser el caso. Ahí lo tiene, el número 4. ¿Cuál? 4. 4. 5. 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 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 17. 20. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 21. 21. Voy a ganar, escúchame, si se ve que tal que se me quiten los 10 pavoso de ganar, pero es que el cuerpo tiene que desaparar. No, 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 no. En este paso voy a ver, creo que yo estaré en las próximas olimpiadas. Hay unas vacunas que es para cuando los perros se ponen así. Ok. Vamos, vamos. Porque no sé dónde vamos exactamente. Ok. 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 Claro, ahora tiene que volver a venir. Ese no es, pero... Hola, Balto. Hola, pequeño. Venga, Balto. Pasa. Y a ver si sabe. ¿Ya deseo yo? ¿O Amenguardo ya ha empezado a ladrar o...? ¡Ah! ¡Mato! Perdón, que llegaste a un abrazo, lo siento mucho. No, 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 no te preocupes. No te preocupes. No, corre. No, corre. No, corre. Por favor, dígame que en efecto... ¿Tú qué? Sí, sí, funciona. Creo que funciona. No, corre. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. Ay, levanta. Tengo un arcoiris en el culo. Tengo un arcoiris en el culo. Venga, 16 Tengo el trono. Dios mío, escucha, lo siento, lo siento, lo siento. Dios mío, escucha, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Tranquilla Perdón, fue la emoción de todo Bye Ciertamente yo no creo haberme quejado ¿Puedo confirmarle una cosa? Rose Al menos Los Los besos El plato no tuvo nada que ver Me atrevería a decir Que El contenido de las Ya sabe Menos Yo Tengo que ver No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡No!